Yo a mí nunca me dijo la verdad, yo una, ni nunca. ¿Para qué quería que le dijera la verdad? ¿Para que ustedes agarraran ahí de las mechas por los dos? Si yo lo único que soñaba era tenerlo juntos otra vez. ¿Juntos para qué? ¿Para tener una familia de mentiras? Mentiras por todas partes de lo que es esta casa. Mentiras por todos lados, ¿para eso? No, señor. Para no tener que llorarlo y preguntarlo todas las noches. O para no tener que ver a mi mamá y dándoselo a cualquiera por tres pesos. O para no tener que engalocharme queriendo sentir que tengo una familia feliz. Para eso. Vea, Yurani. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Esta familia se acabó, así de sencillo. Su mamá y yo no vamos a seguir juntos, y punto.